Bueno, la verdad que una celebración muy importante, una ciudad que está celebrando 430 años, como decía el profesor De Neri, en sus palabras, no es común que en la Argentina celebremos algo de tanta duración, una ciudad tradicional, histórica, una de las capitales de las provincias argentinas, y bueno, esta celebración nos toca, nos llega, nos emociona, y queremos tener este mes de contactos, de celebraciones con la gente en toda la ciudad. Nosotros queremos tomar todos los elementos que hacen a la tradición y la historia de Corrientes, que son sus particularidades, su propia personalidad, para tomar esos puntos de contacto y desde ahí proyectar la ciudad hacia lo que queremos, como la ciudad del futuro, la ciudad moderna, la ciudad sustentable, que es la que nos están reclamando todos los vecinos. Tomamos los lugares donde el municipio tiene sitios para hacer reuniones, espectáculos, hicimos algunos acá en el centro, y queremos tener espectáculos de cine, folclore, teatro, en las diferentes barriadas, por ejemplo, en el centro del San Jerónimo, del Dicentenario, como ejemplo, y así tratar de apuntar, apuntamos esta vez más a los barrios. Una fecha que no puede pasar desapercibida para nadie, para ningún capitalino, Corrientes Madre de Ciudades, Corrientes, día a día, refianza su historia, su religiosidad, su cultura, y qué mejor manera de poder hacerlo aquí, en este lugar, que tiene que ver justamente con esto, en este lugar donde los adelantados también dijeron a qué vamos a fundar la ciudad de Corrientes. 430 años de historia no cumple cualquier ciudad, por eso debemos sentirnos doblemente orgullosos, debemos saber querer, debemos saber amar a nuestra ciudad, debemos saber de nuestros valores, de lo que tiene Corrientes, de eso también se trata esta festividad.